Top 5 YouTubers para practicar italiano Easy Italian es un canal de YouTube en el que entrevistan italianos al azar en la calle. Al escuchar a diferentes personas hablar y expresarse, practicas mucho tu comprensión oral. Muchas veces los que estamos en clase estamos acostumbrados a una pronunciación del italiano neutra y de este modo escuchamos a las personas hablar naturalmente con su acento, con las palabras y expresiones que usan y las aprendemos. Por cierto, todos los videos tienen subtítulos en italiano y en inglés. Depende del contexto. Si estoy en un contexto que requiere un eloquio más italiano, preferisco hablar italiano. Si estoy en un contexto más amigable, claramente el napoletano es siempre simpático y es siempre bueno utilizarlo en modo oportuno. Y si te gusta el maquillaje, tengo dos opciones para ti. Y si viste mi anterior video de Top 5 YouTubers para practicar francés, va a ser algo parecido. La primera opción es Vogue Italia y es una muy buena manera de conocer a las celebridades que son famosas en Italia. Además, cuando las invitadas hablan inglés ponen subtítulos en italiano y en mi caso practico ambos idiomas en el mismo video. La segunda opción es la siguiente opción. Una gel clear, sin color. La segunda opción es uno de mis maquillistas profesionales favoritos. Y es muy talentoso y muy famoso. Y ya más personalmente hablando, una de las razones por las que me gustan mucho sus videos es que varias de las chicas a las que maquilla tienen los ojos de color café. Como los míos, entonces veo los videos, me inspiro y los recreo. Allora, ahora, ahora, a propósito de espaziar y jugar con los colores, yo voy con el número 8 de la paleta, que es este color crema, que se puede usar como color crema, como color crema, como punto luce, como quieras, pero también para ayudarles a las esfumas, chicos. Y bueno, a él lo sigo más en Instagram, pero tiene su canal de YouTube y explica de una manera muy fácil, muy simplificada. Él gesticula muy claro a propósito para que los que veamos sus videos entendamos todo lo que dice y aparte para que pongamos atención en la pronunciación y podamos también hacerlo. Ahora, invece, vediamo le 5 frasi più utili que ti servirán en un ristorante. Questa es la tipica frase que usamos al teléfono para prenotar un tablo al ristorante. Ahora te lascio aquí, sullo schermo, la misma frase. Prova a repetirla en alta voz, cambiando el número de personas, la data y la hora de la prenotación. El año pasado, cuando empecé a aprender italiano, varios de ustedes me dijeron que siguiera esta chica y ella enseña desde cero el italiano. Enseña también como las dudas frecuentes que tenemos, los que estamos aprendiendo italiano y también enseña sobre la historia de Italia. Por lo tanto, si yo me encuentro G-I-A, G-I-O, G-I-U, lo voy a pronunciar como ya, jaca, jaca, chaqueta, joya, 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 que no es joya, es felicidad, joya. Y si me la encuentro con la U, voy a pronunciar ju, justo, justo, que es justo. A este chico también lo sigo más en Instagram y de hecho he aprendido muchas cosas con sus videos, pero bueno, el punto es que tiene también un canal de YouTube. Stefano habla muy lento y cuida mucho pronunciar, marcar cada sonido, así que su pronunciación es muy clara. Y que la L di IL diventa una R, quindi la pronuncia sarebbe il re, il re. Guarda, non pronuncio più la L, ma una R, il re, oppure il romano è un accento molto bello. Anche qui posso dire il romano, il romano, ma è un po' difficile da dire. Allora quando parliamo velocemente la pronuncia sarebbe il romano è un accento molto bello. Il romano è un accento molto bello. Senti, la L sparisce. È semplicemente il romano, il romano. Y bueno, ya que estamos aquí, por qué no te suscribes a mi canal? Hago videos de las cosas que estoy aprendiendo con mis amigos y las explicamos juntos. Por ejemplo, aquí hay un video de los gestos que hacen con las manos los italianos, otro de choques culturales y muchos, muchos más. Bueno, la primera palabra que tenemos aquí es salir, que se parece mucho al español salir, pero el verbo salir, ¿qué significa? Significa subir. Nada que ver. Nada que ver, mientras que... Ushire. Sí, Ushire es salir. Y se conjuga completamente diferente. Ushire, io esco, suesi. Sí, es uno de los verbos irregulares, más complicados del italiano.